Bueno, hoy ya vamos a hablar en serio, ya vamos a dejar del cotorreo y vamos a dejar del murmullo y vamos a dejar del mensaje y de lo sublime, de lo sutil. Vamos a hablar en serio, vamos a hablar de la patria grande. Y claro, para hablar de la patria grande hay que hablar de continentalismo. Y hablar de continentalismo, pues, ¿se necesita una guitarra o se necesita tener conocimiento de lo que estás diciendo? Si no conoces el continente, ¿cómo vas a hablar de continentalismo? ¿Quién lo puebla? ¿Qué intereses funcionan? ¿Qué intereses se debaten? ¿Por qué se lucha? ¿Por qué se sufre? ¿Por qué se siente? ¿Cuál es su historia? ¿Qué cada uno de los pueblos? ¿Cómo vas a hablar de la patria grande porque se te ocurre que suena muy bonito una frase muy linda? ¿Cómo vas a hacer que tu relato, o que el relato de mucha gente, de buena fe, no estoy hablando que es mal de ello, de buena fe, pero esto lleva tiempo procesarlo, porque es una cosa muy seria y muy importante. Entonces, nosotros, sin ninguna presunción, sin presumir de nada, vamos a los hechos. Y claro, ir a los hechos, cada quien la cuenta como la vivió. Para cada quien el hecho puede ser una trascendencia relativa que para otro no le importa. O sea, yo puedo hablar de un hecho o un acontecimiento en mi vida que ha sido importantísimo, pero ha sido importantísimo para mí, pero no para la gente a la cual yo quiero llegar con mi mensaje. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos en serio, vamos a ayudarnos en los que no entendemos. Vamos a deponer la soberbia, el ego, la fanfarronería, el querer llevarse a todo el mundo por delante. Vamos a confesar nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras incongruencias, nuestra ignorancia. Y entonces, para eso tenés que basar todo tu discurso, todo tu alegato, todo tu posicionamiento en algo sustantivo, en algo que realmente, no digo que no pueda ser discutido, sino que hay que tomarlo en consideración, porque yo te estoy hablando, pero no quiere decir que soy el dueño de la verdad. Y que también considero que no tienes ninguna razón para estar de acuerdo conmigo. Pero eso de que me cortes el diálogo porque no te gusta cómo lo expreso, y me parece una falta de inmadurez. Sí, escuchaste bien, una falta de inmadurez que no te quieres enterar de cómo piensan los demás. Y en esto hay que ser muy concreto. Pero no una vez me dijo en Caracas a mí, me puso la mano en el hombro y me dijo, vea hijo. Así, así me trataba el general. Cuando hay problemas, hay que golpear duro. Una sola vez. Y donde duela. Palabras sagradas. Duro, una sola vez y donde duela. Pero después me dijo, para completar el mejor que decir, me dijo, hijo, mejor que decir es hacer. Y mejor que prometer es realizar. Se me grabó, se me grabó como se le ha grabado a una cantidad de gente que conoce cómo era el pensamiento de Perón. Ese hombre sabio. Entonces, cuando uno, guiado por esas instancias, por esos aprendizajes en la adversidad, se mueve por el mundo. Por el mundo, no por el barrio, no por la oficina, no por tu pueblo, no por tu país. Y si no te mueves por el mundo, pues no tienes que sacar conclusiones para utilizarlo, ese aprendizaje. Y posiblemente en este momento que estás viendo el video, yo estoy a 10.000 metros de altura, volando a México. O sea, el movimiento se demuestra andando, hermano. Y se demuestra andando porque uno ha aprendido a hacerlo. No es que uno sea un genio, sino que ha aprendido a hacer las cosas. Y aprender a hacer las cosas depende de tus capacidades, de tus inteligencias. Hay muchos que nos han llevado muchísimos años a aprender a hacer las cosas. Otros lo aprenden de la noche a la mañana, son virtuosos. Pero generalmente las cosas que se maduran, que se condensan, que se maceran, son más duraderas y son más certeras. O sea, no estás en la impronta de una improvisación, que salga como salga. Sino que a fuerza de errores, de equivocaciones y de tiempo, se han logrado conocimientos que no son comunes. Y claro, hablar del continentalismo es hablar de una idea filosófica que no es nuestra, no la inventamos nosotros. Ya Simón Bolívar hace ciento y pico de años en el Congreso de Páramas hablaba de la unidad de todo el continente. O sea, que no es una cosa nueva y después vinieron tantos otros iluminados líderes que hablaron de lo mismo. Porque consideraron que individualmente un país no iba a salir ni iba a lograr el cometido de independizarse y mucho menos de defender su patrimonio, sus riquezas, que eran muchas. Entonces Bolívar, a través del conocimiento que le había otorgado su maestro Rodríguez y su maestro, otro de los grandes iniciados, que era Francisco de Miranda, sabía que la unidad del continente, que había sido expresamente dividido por los ingleses, que fueron los que financiaron la independencia, para que no hubiera una potencia. Solamente ellos hicieron una potencia con Estados Unidos, los ingleses. Pero Latinoamérica, que era España, la dividieron, para que al tenerla fraccionada, pues no hubiese un movimiento conjunto de resistencia que en algún momento les fuera a pedir cuenta. Los ingleses eran muy vivos, muy astutos, muy inteligentes. Y eso es lo que nosotros tenemos como fundamento. Un continente, un medio continente, todo retaseado. Entonces, si nosotros no logramos la unidad de ese continente que es tan dispar, no es igual. No es igual México que Centroamérica, ni el Caribe igual que Colombia ni Venezuela, no es Brasil igual que Argentina. O sea, son todos países distintos, porque hubo una inteligencia de crear oligarquías distintas que adquirieran predominio por sobre la inmensa mayoría. Eran minorías específicas empleadas del Imperio Británico. Eran los gerentes de sus corporaciones, de sus ferrocarriles, en fin, todo lo que instalaron los ingleses. Para llevarse toda la producción del continente, a través de la reina, los reyes del mar, la reina de los mares. Entonces, eso tienen que saberlo. Entonces, hoy nosotros hablamos de la patria grande. Y la patria grande es una enteleque imaginaria. La patria grande, si se lograra o lograse consolidar o conformar la patria grande, va a ser producto de un gran trabajo y de una gran capacidad de mucha gente que primero comprenda el problema y después empieza a construirlo. Y eso es lo que nosotros, modestamente, desde el pueblo, estamos tratando de hacer. Yo me estoy moviendo a México para hacer un montón de cosas. Y te pongo aquí una imagen de una de mis actividades. En el partido político más importante, en su centro de estudios, me han invitado para que dé una charla. Ahí está la presentación, la vas a ver. La presentación que hacen de que quieren oír que yo hable del continentalismo, de la patria grande. Pero es una modesta tarea que yo vengo haciendo hace 70 años. Yo he escrito dos o tres libros sobre el tema, que pasaron desapercibidos sin pena ni gloria. Solo son rezagos de la lucha que hace la gente que lucha. Y que alguna vez, algunos logran llegar y otros se quedaron en el camino. Yo conozco muchos, muchos que se quedaron en el camino y los venció. La adversidad y el tiempo. La adversidad porque se movieron dentro de una extremada pobreza. Y el tiempo que llegaron a viejos ancianos y que se los llevó el tren. Yo, frutalmente, todavía soy un sobreviviente. Pero no tengo tampoco la eternidad. Entonces, estas muestras, esta voluntad, este modesto esfuerzo, es parte de los últimos cartuchos que me quedan. Pero no te vengo a vender nada. O sea, no te estoy diciendo que creas lo que yo te digo. Yo estoy exponiendo lo que he aprendido con grandes maestros que he conocido. Entonces, si eso no te sirve o no te orienta, o no tenés respeto por eso, pues siga tu camino, como dice López Obrador. Entonces, yo quería conversar con esto porque ahora todavía no estoy en el viaje. Pero dentro de un rato, dentro de un rato, yo ya me voy al aeropuerto y voy a volar a México. Ese país maravilloso, encantado, donde están sucediendo cosas en el continente, hermano. En ningún otro país del continente están sucediendo cosas como están sucediendo en México. Son hechos físicos, hechos materiales, transformaciones en todos los órdenes e ideológicos. Porque México tiene un líder extraordinariamente brillante, que posiblemente se van a dar cuenta de la importancia extraordinaria después que deje de la presidencia. Pero bueno, eso no es cuestión que nosotros tenemos que debatir. Acá no estamos para eso. Nosotros vamos a brevar, a aprender de los mexicanos cómo están haciendo y vamos a exponer nuestras modestas andanzas y experiencias que a lo mejor, pues, sea una tribuna o sea una catapulta para que nuestra voz se escuche en otro lado y surja gente más capacitada que nosotros. Que las hay en cantidad en todo el continente, en todos nuestros países que tomen la aposta y que la lleven a la realidad. Nosotros vamos a hacer lo que podemos y lo que hemos aprendido, lo poco que hemos aprendido. Y en eso estamos. Y trataremos de que sean las cosas lo mejor posible. Entonces no quiero estenerme mucho, pero estoy volando o ya volé o voy a volar allá arriba en los cielos para recibir la inspiración de los hados de esta fuerza cósmica del universo que nos está acompañando. y ustedes, que son los más importantes de todos. Ustedes. Gracias a todos y los abrazo junto a mi corazón. Ojalá que esta modesta experiencia que vamos a realizar, porque no soy yo solo, vamos detrás de esta voz, detrás de esa cámara, más de 100.000 personas que son las que nos acompañan, que han hecho posible este milagro de que yo, sin recursos económicos suficientes y sin posibilidades, logre el milagro de ir a México con todo pago por ustedes, que lo han hecho, que han creído en lo que yo les digo, en mi palabra. Y no tengo forma de agradecerles. Solamente que mi tarea que realice será la única recompensa que van a recibir. Que van a saber que he hecho las cosas con amor, con entusiasmo. Y trataremos de que sean las cosas lo mejor posible. Entonces no quiero estenerme mucho, pero estoy volando. O ya volé, o voy a volar. Allá arriba en los cielos para recibir la inspiración de los hados, de esta fuerza cósmica del universo que nos está acompañando. Y ustedes, que son los más importantes de todos. Ustedes. Gracias a todos y los abrazo junto a mi corazón.